Eres un experto. ¡Ahí va! Eh, tres dos. ¡Ah, no! Ahora se va a hacer de noche. Bueno, eh, bueno. ¡Hostia, Wiki! ¡Ah! A ver, Raster, ¿dónde estás? Te vas a caer pillado ahí. Te vas a caer pillado. ¿En serio? Sí. ¡Ah, no! ¿Cómo que no? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mira, y se cae solo ya. ¡Está mareado! ¡Está mareado el personaje! ¡Ah, ostia, en la cabeza! Que la han metido. Venga, a ver si eres capaz de volarnos la cabeza saltando por ahí. Venga, va, voy. Espera, eh. Me tengo que preparar. No estoy grabando ni nada, tú. A ver. A ver. Venga, dale. Claro. ¿Dónde estáis? Espera, espera, espera. Te doy 100 dólares. Espera, espera. ¿100 dólares? 100 dólares, sí. Pero de dinero del juego, eh. ¿4? No, ya, ya. Pero si me das algún coche nuevo o algo, yo me conformo, eh. Pero yo te doy un coche nuevo. Si tú me vuelas la cabeza, va el coche. Vale. Vale. Uy. 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 A verlo. Fargan, me he pillado contigo, tío, o algo. No, no. ¿Estás corriendo? Yo corriendo, no. ¿Por qué no? Bueno, ahora no, claro. Ahora estás parado. No, no. Joder. Tú saco un ojo al Braster, tú. Es que me voy a olvidar por aquí, ya verá. Hola, ¿qué hacéis? ¡Hola! ¿Qué te ha pasado? Hijo de la granada, la verdad. Hola, chaval. Te he busquequeado. Se me ha caído una granada. ¿Dónde estaba el Braster? Así que... ¡Uy! Uy, chaval. ¿No te he dado? Te ha faltado... No, te ha faltado... ¿Qué dices, tío? El pelo de una gamba te ha faltado, fíjate. ¿No te he dado, tío? No, 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 no. El pelo de una gamba. Sí, sí. El pelo de una gamba le ha faltado. Fíjate. Nah. No hay menos. A ver, me voy a poner aquí porque antes has venido por aquí. Te lo voy a poner hasta fácil, eh. A ver. Creo que tienes que coger bien la rampita esta que hay aquí abajo. Ya, no, por ahí, bro. ¡Uy! No, el Fardan está ahí tú que va a durar menos. Te harás fondo al día. Te está costando, Wiki. Te está costando. Tranquila, tranquila. A ver si por aquí por el centro es más fácil. No, Sergio. El problema es que como saltas una vez ya te pierdes el control del coche. No, 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 no. Por aquí. Tiene que ser por ahí. Ya vale. Titi, ti, 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 ti. Uy. Uy. ¿Dónde está el braster a todo esto? Está por ahí, tirado. Por las cloacas. Va, el braster. Baja, lo hagas. ¡Uy! ¡Ahora sí! ¡Toma! Ahora sí lo has conseguido. ¡Toma! Vale, le debes el canal. Le me debes el canal. Quedan 100 dólares, pero vamos. Cada uno. A ver, quedados ahí, a ver. Mira, 100 dólares. Tengo de aquí abajo. Mira, si puedo robar el tranvía. Ah, 240 dólares. Bueno, no me da tiempo a llegar, tío, de coña. Pero que vas a poder robar el tranvía. Hombre, robar, ¿no? ¿Pero se puede parar el tranvía? Toma, Castaño. No sé, le voy a parar yo. Sí, para, sí se puede. Ah, sí? Hostia, me... Intenta parar el tranvía. Mierda, mira dónde me he quedado, tío. Me cago en la leche, tío. Hostia. Madre mía, tío. ¿Dónde te has quedado? Mira dónde me he quedado. Hola, Wiki. ¿Cómo que dónde te has quedado? Madre mía. Madre mía. Le hago un mojito estampado en la ventana. ¿Qué dice? Madre mía. Sí, mira, ha pillado hasta. Me he quedado haciendo... ¿Cómo se llaman los tíos estos que van en el circo por la cuerda floja, esta? Mira, mira, me he quedado por el... el europecito ti 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 mirame eh braster ti 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 caro mira ahora no he caido lo que es puso jajajaja y hemos perdió el tranvía eh que era el objetivo principal hola? haha hala que petardazo tio esto es el cuento artificial tu uye que han visto el glitch de la de la puerta esa del de la puerta de los tatuajes sale volando no? algo de eso como Sí, vamos con un tanque, porfa Venga, vamos con un tanque Sí, sí, con un tanque dicen que te quedas Arriba en el cielo Pero te quedas parado ¿Parao en el cielo? Sí, sí, no disponible Me dice que no está disponible el tanque Eso es porque habréis pedido alguno ya Qué aparcamiento Perfecto, eh Que no, Vicky, ahora Le dieron vosotros el tanque Ah, es por mi nivel, tío ¿Qué nivel tienes? 48 Vale, pido yo Tengo que tener el 100 ¿Me pides tú? Sí, lo mismo ¡Pegasus! ¡Pegasus! Vale, sí me pide ¿Ya lo has pedido? Sí, 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 me ha aparecido aquí Vamos, en la playa Vale, pues vamos para allá Sí, está en la playa Vale, pido yo un cargo-bo ¿Un cargo-bo? ¿Para qué? Tío, ve, contigo Cuando voy en el coche Se me buguea Hola Vais más rápidos, ¿no? ¡Cati! Sí, sí, pero eso pasa siempre Cuando vas en el coche con otro Siempre el coche va como teletransportado ¡Adiós! Hostia ¡Adiós, adiós! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que yo también he salido ¡Hola, cerdo! ¿Hola, dónde estás? Aquí ¡Ay, coño, que estás ahí arriba! ¡Mira que estás ahí arriba! Es justo cuando estás tirado Tú me tiras, ¿qué? Me he quedado en el agua, pillado ¿No han puesto caretas o algo de eso nueva? No han puesto nada de nuevo, ¿no? De caretas Este, este bueno, hombre, que estaba ahí Otravesamos el agua, otravesamos el agua ¿No lo veis vosotros? ¿Lo veis vosotros? ¿Lo veis vosotros? ¿Lo veis ahí? Montaña rusa Vale, vale, ¿os ha aparecido el mitanque ahí? No, no se os ha aparecido ¿No te has montado en la montaña rusa, Wiki? No ¿No? No, pues no se puede ¡Claro que se puede! ¿Qué dices? Te lo juro A ver, en la playa, en la playa está mi tanque, ¿lo veis o no? No No Tío, Wiki, por favor, dime que te has montado en la montaña rusa No, tío ¡Acho! Vamos, vamos, Fargan, Fargan, vamos a la montaña rusa Vale, vale, vale Yo no lo he visto Que el topo del Wiki no lo ha visto Eso es mentira, Wika Tío, ¿cómo que vas a ser mentira? ¿Qué dices? Madre mía, esto lo subo, tú Ya verás Hostia rusa, tío Te lo juro Creo que los de Pegasus nos están troleando, eh ¡Hala, hala! Cuidado, cuidado Me han quitado el tanque, tío ¡Yo, señora! ¡Eba! ¡Uy! Vale, vale Mira, ven, Wiki Vale, me ha quitado las estrellas tú Sí, cerdo Cago en la, hostia Claro, pero si es que Wiki no ha estado No se ha enterado de lo que han puesto nuevo Claro Mira, mira, ya verás Hicieron como cuando pusieron lo del nuevo DLC Sí Pues pusieron cositas nuevas por aquí Vamos, acciones nuevas y cosas No deja de hacer nada No deja, tío ¿Por qué no me deja montarme, Fargan? Pero estáis los dos juntos Es que a veces se buguea Escucha, me ponía Antes me ponía montaña rusa y una cuenta atrás A lo mejor ya no se puede Ah, sí Ah, vale, vale Porque a lo mejor hay que esperar a que dé la vuelta, yo creo Pero está aquí la montaña rusa Cago en Dios Cago en la, hostia Está aquí, no sé, tío A ver Wiki se ha ido Por ejemplo, tampoco ¡Hala! Os he inspirado Es que te has ido de la sesión, Wiki Se te está cayendo la conexión, eh Yo creo, eh No, pero la conexión no... Sí, no sé Se cae la partida, tío Pero no sé Bueno, ¿tienes el lugar de aparición en la última ubicación? No Pues... Bueno, lo puedo poner Pues espera, que te invitamos Fargan Yo estoy tirado con el cuadro Vámonos de aquí Que se ha bugueado No, solo... Mira, retiraros un poquito Retiraros Retiraros un poco Al Wiki jugando a la Play, eh Vale Ven, ven, Wiki, ven, ven ¿Qué pasa? Que me he quedado aquí pillado Ven, Wiki, ven Voy, voy, voy Mira, mira, mira Voy un montón Entonces, Wiki Lo de... Wiki, la interacción con los puestos y todo esto No has visto nada No conoces nada No, no, no Yo no sé nada Pues mira, vente Mira, ven Mira, tú el braster ¿Ya se ha subido ahí? Mira, ven Claro, porque yo creo que... Es que yo creo que solo dejan entrar a uno Pero mira aquí Puedes coger Puedes coger Y... Y vienes aquí Y es como si... Puedes pedir... Como si pidieras una hamburguesa, ¿sabes? ¿Qué dices? Y el tío coge Y hace la... Bueno, interacción esta De que se pilla la... Se va la hamburguesa Te sale como una flechita ahí ¿Lo ves? Sí, el T4 también, ¿no? El T4 ahí también Es un normal, chaval Pues Brad te salí... Brad te salí bravo por los pelos Porque no sé... Lo que no sé es como lo te has muerto tú Porque estabas al lado, chaval Sí, sí Me ha alejado los gustos Que cuando te has dado cuenta Estás en el T4 Madre... El tío ha salido la hamburguesita, ¿eh? La llamaban la hamburguesa picante La llamaban la hamburguesa picante